El populoso barrio Covip, calle 28B con carrera décima, se encuentra la urbanización Barrio Niño Jesús, donde cuatro amplios lotes de 10 de fondo por 6 de ancho posiblemente van a ser destinados para un proyecto de vivienda de interés social, así lo explican los habitantes del sector. Tenemos aquí una inconformidad toda la comunidad, ya que al parecer se va a adelantar una construcción de unas viviendas para la reubicación de las personas del Ragonesi. Esto, pues la inconformidad en que se basa, en que el señor alcalde aquí nunca ha venido a, al menos mirar que la problemática de la comunidad como tal, del barrio, en cuatro años de su mandato. Adicional, él no ha hecho ninguna socialización acerca del proyecto que por parte de la alcaldía quieren ejecutar. En ningún momento han socializado la obra, nadie ha venido a explicar qué es lo que van a hacer, a quiénes van a ubicar, no se está vulnerando ningún derecho a ningún ciudadano, lo que queremos es que nos aclaren qué va a pasar acá. Cada gente que ha adquirido su casita aquí ha sido con mucho esfuerzo, sacrificio, hay gente que ha sacado sus créditos para obtener sus casitas, o sea, ha sido con muchísimo sacrificio lo que tenemos acá. Esta ciudadana informó que la comunidad del sector ya tomó correctivos y prevenciones. Cerrar la vida para evitar que caiga maquinaria y ejecuten obras, dice que el barrio va a desvalorizar sus propiedades con otra construcción de apartamentos. Señor alcalde, muy respetuosamente yo se lo pido, usted vino solamente una vez aquí al barrio, cuando hizo campaña usted a nosotros se comprometió y no nos ha traído absolutamente ni una piedra ni un bulto de cemento. Desde la presidencia de la Junta Comunal del Barrio se informó que ya se hizo una petición formal para saber del proyecto, pues las remociones de tierra en los lotes los cogió de sorpresa. Yo ya pasé un derecho de petición que está acá en esta parte, pues está en los términos, todavía no sabemos nada. ¿Qué dicen algunos apartes del derecho de petición? Se le solicita a planeación que tenga, o sea, que nos dé explicación de qué es lo que van a hacer ahí, qué proyecto es que se va a desarrollar, en qué condiciones y para qué personas. ¿Qué esperan que la alcaldía les dé respuesta? No, porque la alcaldía nos dé una respuesta porque realmente necesitamos que nos socialicen, o sea, o que nos den una respuesta que eso no se debe hacer, que deben contar con la gente. Los habitantes exigen la presencia del señor alcalde en el sector para que les explique cuál va a ser el objetivo de los trabajos en ese terreno.